Hasta luego, buenas tardes. Tercero de 70 días de recorrido por el país de los candidatos, de los aspirantes presidenciales de Morena. Marcelo Ebrard estuvo en Sinaloa, donde justificó la invitación al hijo del presidente Andrés Manuel López Beltrán. Que haya una secretaría que se encargue de darle seguimiento puntual a todos los principales objetivos de la Cuarta Transformación. Ahora, ¿por qué sugerí a Andrés? Congraciarme con Andrés Manuel López, mi amigo, yo no tengo distancia con él. Yo veo que él es una persona capaz, competente, respetuosa, le tengo aprecio y lo hice de buena fe, no tiene otro objetivo. Entiendo que él ahorita no puede tomar partido. Por cierto, Claudia Sheinbaum, desde Tlaxcala, envió un mensaje a Marcelo Ebrard. No voy a entrar en un debate con Marcelo, porque eso es lo que quieren, ponernos así, a que Marcelo dijo, y Claudia dijo, y Noroña dijo, y Manuel Velasco dijo, y Adán dijo. Entonces, no quiero entrar yo en un debate, no es momento para el debate interno. El debate interno a quien va a fortalecer es a nuestros adversarios políticos. Y desde Guanajuato, Adán Augusto López se fue parejo contra el gobierno de Guanajuato, contra el gobierno de Chihuahua y contra el dirigente del Partido Acción Nacional. No vamos a detenernos hasta que haya justicia social en Guanajuato, hasta que haya un buen gobierno, un cambio. Ya falta un poco más de un año, año y cuatro meses, para que se vayan los inútiles, que no han hecho más, que sangran a Guanajuato. Que aquí hay convicción, hay entrega, hay compromiso. Eso es lo que nosotros le aprendimos a André Manuel López Obrador. Eso es lo que le duele, como le duele a ese aspirante a conquistador, Cortecito el pequeño, el del PAN, Marco Cortés. Allá está diciendo que me llevé costales de dinero para financiar estos eventos. Bueno, y desde Tlaxcal está Gerardo Fernández Noroña, a quien tengo en la línea. Y le agradezco de nuevo que haya suspendido, o estamos ahí con ustedes, esta transmisión que hace todos los días con sus seguidores a través de las redes sociales. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Pues te tengo aquí en vivo también en mi videocharla. Gracias. No te oyen. No te oyen porque es que si ponía el altavoz me decían que se viciaba. Yo hubiese querido así, pero me decían que se viciaba entonces. Pues habrá que investigar de alguna forma, Gerardo, porque siempre vamos a coincidir a esta hora. Entonces vamos a arreglar ese tema. Me parece bien. Me parece buena sugerencia. Muy bien. Gerardo Fernández Noroña. A ver, te pregunto, Gerardo, hay rumores y yo te llamo para saber cuál es la realidad. ¿Qué tú piensas declinar en los próximos días o semanas a favor de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo voy a declinar si les voy a ganar, hombre? Sí va muy bien el asunto, pero además, fíjate, tú me dices que yo pienso. No, la nota es de súper mala fe. Es una nota que quién sabe de dónde sacan, que la dirección del PT está analizando mi declinación en favor de Claudia. Primero, la dirección del PT, yo les agradezco mucho. Sin su respaldo no estaría propuesto para la encuesta y con el apoyo del pueblo además. Pero a partir de este momento, si hubiese la intención de declinar que no la hay, no la habrá y no existirá. Esa es mi decisión. Oye, pero ya ves lo que pasó con Mejía en Coahuila. No, pero esa es otra cosa. Pero esa es otra cosa. A ver, ahí se dividió el movimiento. En Coahuila, el PT apoyó a Mejía, que no reconoció la derrota en la encuesta. No, el Verde también se fue por su lado y al final, tardíamente, tanto el Verde como el PT dijeron, pues apoyamos a Guadiana, pero las candidaturas de Mejía y de Lenin siguieron. Entonces fue una comedia de enredos y un desastre. Entonces, la la la. Acá el PT, acá el PT no puede hacer, ya hizo lo que podía hacer, proponerme. Y a partir de este momento es mi responsabilidad lograr la coordinación nacional y esa es una hazaña colectiva que estamos construyendo. Estoy en tercer lugar en todas las encuestas que me que me incluyen. Yo creo que estoy mejor que eso. ¿Cómo voy a declinar? Bueno, no, yo te pregunto. No, está bien que me preguntes por qué es una intriga. No, no. No, es más, te digo todavía más. Yo francamente no creo que ni uno de los seis va a declinar por nadie. Yo creo que todos vamos a llegar al final y no soy vocero de nadie, pero sería un despropósito haber hecho un esfuerzo tan grande para acabar declinando. Pues qué sentido tendría ninguno. Pero más les voy a ganar. No solo no voy a declinar, sino les vamos a ganar. ¿Ya te depositaron los cinco millones o el dinero para los recorridos? No, hombre, que me van a depositar. No me han depositado ni un clavo, hombre. ¿Y luego? ¿Y qué te dice la diligencia? Ya sabes que el prometer no empobrece el dar es lo que aniquila. O sea, ¿no te van a dar dinero? Pues yo espero que sí. Yo espero que se están cubriendo el hospedaje, la gasolina, todo esto lo están cubriendo, ¿no? Que pues es fundamentalmente para lo que se requiere el dinero. Y hoy me mandaron ahí una camionetita ya en Nissan. Y estoy esperando el Noroña Bus la próxima semana. Justo dentro de ocho días nos lo entregan. Yo creo que lo vamos a inaugurar en Campeche, capital. ¿Qué tan parejo está el piso, Gerardo? No, hombre, totalmente disparejo, hombre. Disparejo, dice la Real Academia Española. Pero yo no me he quejado. Mira, hablan de piso parejo y en realidad es un eufemismo para criticar las campañas del aparato en favor de una aspiración. Y les da miedo decirlo. El único que lo he dicho soy yo. Y no me estoy quejando. Les voy a ganar igual, hombre. Vamos a ver, en lo personal, yo estoy muy contento. En Oaxaca fue una fiesta extraordinaria. Acabo en Texólog de terminar un mitin verdaderamente maravilloso. La gente súper cálida. Muy bien, hombre. Me están subestimando al pueblo. Y a mí ni se diga. Como hijo del pueblo me siguen subestimando. La gran sorpresa la tienen en sus narices y no la están queriendo ver. Pero bueno, va a llegar un momento que no van a poder evitar reconocer que estamos en la disputa. Que vamos a cerrar fuerte. Y que yo estoy convencido que les vamos a ganar. Te agradezco de todos modos el interés para aclarar esta nueva intriga y las que faltan. Bueno, al contrario, al contrario. Gracias por hacer un espacio. Gracias. Andale.